De Guanajuato a Michoacán En esta escala el que traigo, ni la muerte me detiene Solo hay que burlar los guachos, pero eso a mi no me asusta Lo necesario lo traigo, en medio de la entrepierna, pero si eso no bastará Aquí traigo un R15 Para andar en este business, hay que traerlos bien puestos Y yo ya desde morrillo, pintaba pa' toro pesado Los espolones que me cargo, son la herencia de mi padre Cuando llegue aquel retén, se me arrima el comandante Que bonita camioneta, que hubo vale pa' donde vas Tengo que hacer mi rutina, tienes algo que reportar Voy pa' Guanajuato, vale, y traigo unos 20 kilos También traigo mucha lana, pero también traigo balas Si usted no la hace de pedo, la feria que traigo es suya El comandante se rio, y no revisó la troca Creyó que estaba jugando, o me miró muy pendejo O a lo mejor tuvo miedo, rifársela con este toro Un escraile iba volando, todo salió a toda madre Llegando a mi Guanajuato Descargo y me voy de peda Ya se despide de ustedes El toro de Guanajuato 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 El toro de Guanajuato